Día 4 después de Oti Al fin nos llega la despensa Vamos a ir a buscar despensa Amitamos ese carrito Pero yo voy por despensa Nos quemaron, no hay nada de despensa Era puro chisme, no hay despensa Día 4 ya vienen Los bomberos a ayudarnos Gracias Día 4 después de Oti Están llegando los bomberos Al rescate Tuvimos que improvisar una estufa Una chimenea porque el gas El tanque de gas con el aire Pues se voló, se dañó No se puede cocinar con gas Entonces pues aquí improvisando la cocina Pero mi mami me ama Y me sigue haciendo comer igual que siempre Te amo mamá Día 4 sin agua En la carretera obviamente Esta es la carretera que habitualmente uso para ir en bicicleta Vamos a ver la laguna En el quemacoco Ya voy grabando Gracias Gracias Udía Comencé Pero si no meacoco No se puede Es decir Y en el quemacoco Está mucho Y en el quemacoco Cuando meacuja ¡Suscríbete! 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 Día 5, así quedó Puerto Marquez, después de Otis. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete, África! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No lo agarre! ¡No lo agarre! ¡No lo agarre! ¡Suscríbete! 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 Gracias. Ah, no hay plumas. Gracias. Gracias. Atención, escorta. Firme. Ya. Gracias. Día 6. Día 6. Sí, día 6. Todos igual. Día 6. Llega 3. Llega 3. Llega 3. Ya, vea. Llega 3. Día 6. La desgracia. La despensa llega a la cancha de fútbol de Puerto Marquez. Ah, de básquetbol. A la cancha de Puerto Marquez. De ir para allá abajo, allá en día 6. Andamos buscando comida, tortillas. Nos dijeron que para acá había tortillas en Diamante. Y para acá yo no había venido. Así que voy a grabar un poco. No, está Diamante. Masa. Para acá yo no había venido. Para nada. Vamos a ver. Muy bien. Sí. 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 ¡Suscríbete al canal! No te voy a grabar este lado de la mesa. ¿Qué pasa? Aquí hay unas saqueadas Debe estar ascos El café de los amigos 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 igual se lo agradecemos muchísimo gracias a todas esas personas que están mandando su apoyo incondicional acapulco los quiero